Amigos, ¿cómo están esta noche? ¡Techo, amigos! Estoy aquí con el hijo... ¿Tú eres el hijo de quién, güey? Soy el hijo. El hijo, bueno, el hijo de su... El hijo ahí lo dejamos, este, güey. Oye, carnal, ¿qué pedo con esto, güey? ¿Te lo chingaste del pinche ahorrerao? ¿Qué pedo, güey? Sí, lo que veo, güey. Dejaste a la mamá lucha, güey. ¿Cómo decías que qué? Dejamos a la mamá lucha, sí. A la mamá lucha. ¿Con qué se limpie? ¿Con qué se limpie? Con los cinco, dices, ¿no, güey? Con los cinco. Pero con los cinco dedos, güey. Es, güey, tu carrera de youtubers. Platícanos, ¿qué pasó? ¿Tu vieja te regañó? ¿Qué pedo, güey? Sí, ¿qué crees? Que me regañó, güey. La verdad es que me regañó mi vieja. Me jaló de las orejas y órale. Póngase a chingar, le deje de andar de pinche huevón. Chíngale. Porque esas mamadas de youtubers no dejan nada. No sé. Del youtuber, güey. Del youtuber. Del youtubers. Bueno, amigos, regresó el hijo pródigo. Es el hijo. No sé de hijo de quién. De bebeques levantados continuos de este, güey. Pero nos abandonó el, güey. Porque su vieja lo regañó. Entonces, está de vuelta, amigos. Algo que quieras decir para concluir, mi estimado hijo. Que se sigan suscribiendo y que ya estamos de regreso aquí con ustedes. Oye, güey. ¿Qué pedo aquí en este pinche parque, güey? ¿Qué pedo acá? Ahí hasta ahora te vi las ardillitas de Lalo Guerrero, güey. ¿Qué pedo? Ahí están las ardillitas. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Las ardillitas con los perros. Bueno. Con las perras también. Con las perras, muy bien. Bueno, suscríbete. All be back. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Késir volveré.